5, 4, 3, 2, 1 No, no, un poquito más atrás Más atrás, más Ok Listo, ya Buenas noches, mi nombre es Edgar Méndez Soy profesor de Montañelmo, Aritación del Campo Y junto con mi compañera Alejandra Agüero Que ya es escritor también del curso de Montañelmo Vamos a darle un repaso de los conceptos básicos de cuerdas Y de los conceptos inúdos Que estamos haciendo de Montañelmo Acá tenemos una cuerda O cótica, ¿verdad? Así se le conoce a este En este caso, esta es una cuerda que es dinámica Tiene cierta flexibilidad Tiene hasta un 10% de elongación O sea, cuando te estira la cuerda Esta puede estirarse hasta un 10% ¿Para qué sirve esta elongación? Sirve básicamente Para en caso de una caída Que absorba parte de la energía Y la persona sufra menos golpe a la hora de caer En este caso, tenemos las puntas Las puntas se conocen también como chicotes Entonces, el nudo más básico que vamos a hacer Se llama el nudo simple ¿Qué hacemos? Hacemos un seno Esto que observamos acá Es un seno Giramos la cuerda por detrás Y metemos la punta en medio del seno De esta manera Ok, en el otro chicote Voy a hacer el mismo nudo Pero con doble vuelta Venimos Y hacemos una vuelta Hacemos otra segunda vuelta Y metemos la punta Entonces Me queda el nudo Acá ¿Lo ven? Acá me queda el nudo ¿Lo ven? Entonces, acá tenemos Un nudo simple Y el nudo simple Doble ¿Para qué se utilizan estos nudos? Se utilizan para rematar la cuerda Para que no se deshilache Y lo vamos a utilizar en otro nudo Que se llama nudo pescador Hay un tipo de nudo Que se llama nudo de unión Que es para unir dos cuerdas Mi compañero Alejandro Les va a enseñar el nudo De unión más básico Que se llama riso Este nudo Tiene una resistencia Del 60% De la resistencia Que tiene la cuerda Entonces Si una cuerda tiene capacidad Para 100 newtons A la hora de hacer El nudo riso Ese nudo va a tener Una resistencia De 60 newtons Para que lo entiendan De esa manera Dejo Alejandro Ponemos Cuerda derecha Sobre Cuerda izquierda Le damos Una vuelta Ponemos Cuerda derecha Por debajo De la cuerda izquierda Y tenemos El nudo Riso O cuadrado Ok Voy a aprovechar Para hacer El otro nudo De unión Primero El nudo riso El que hizo Alejandro Sirve para unir Cuerdas Que son Del mismo diámetro ¿Verdad? Por ejemplo Estas dos cuerdas Pero cuando tenemos Cuerdas De diámetros Diferentes Utilizamos Un nudo Que se llama Vuelta escoto Entonces Hago un seno Agarro El chicote De la otra cuerda Lo meto De abajo Hacia arriba En medio Del seno Giro Totalmente Sobre el seno De la cuerda Más gruesa Y me meto En el medio De la cuerda Y la cuerda Delgada De esta manera Lo tallo Y soco Este nudo Que tenemos Acá Se llama Vuelta escoto Sirve para unir Cuerdas De diferente Diámetro En mi caso Yo no lo aconsejo Para unir Cuerdas mojadas Pero hay personas Que utilizan Esto para unir Cuerdas mojadas Vamos a ver Otro nudo De unión Se utiliza Para unir Cuerdas mojadas O Cuerdas secas Que sean Del mismo diámetro O de diferente diámetro Voy a darle El otro chicote Alejandro Para que Alejandro Proceda a hacer El pescador El pescador Se puede hacer Con varios nudos Uno es Con el nudo simple La otra es Con el nudo doble Y la otra Podría ser Con nudo 8 Ahí Alejandro Está haciendo Dos nudos simples Como pueden observar Y en medio De las dos cuerdas Se jalan Los extremos Y se obtienen Dos nudos simples Sirve para unir Cuerdas mojadas Son los que utilizan Los hilos de pescador Por eso se llama Pescador Hay algo importante A la hora De hacer nudos Nudos se pueden Hacer De muchas maneras Alejandro Lo dice de una manera Yo lo voy a hacer De otra manera Tenemos la cuerda Gruesa Tenemos La cuerda Delgada Coloco El dedo De la mano Derecha Viendo en dirección Del chicote De la cuerda Gruesa Agarro El chicote De la cuerda Gruesa Lo paso Por encima Del dedo Lo recojo Por debajo Y lo meto Nuevamente En sustitución Del dedo En la misma Dirección Ahora Con la mano Ahora con la mano Izquierda Agarro El dedo Índice Y señalo En la dirección Que está El chicote Más delgado Giro El chicote Más delgado Por encima Del dedo Lo agarro Y lo paso Por debajo De la cuerda Gruesa Y lo saco En sustitución Del dedo Lo ven acá Y Tallamos El nudo Entonces ¿Qué sucede? Los nudos Se pueden hacer De diferentes Formas Mientras el nudo Que esté correctamente Hecho Está bien No importa La forma En la que se haga El nudo Lo importante Es que el nudo Este bien hecho Para después Soltarlo De forma fácil Los nudos Se tienen que hacer Bien hechos De la primera premisa Y segundo Lo más rápido Posible Para que en caso De una emergencia Podamos ser efectivos Y los nudos Bien hechos Por ende Se sueltan De forma Fácil Ok Voy a ayudarle a Alejandro A hacer Otro nudo Que se llama El valle strinque El valle strinque Se utiliza Para hacer Anclajes De una cuerda A un árbol Ya sea En el puste del árbol Que es de forma Vertical O en una rama Que es de forma Horizontal Voy a extender Mi braza Como si fuera una rama Y Alejandro Va a proceder A hacer El nudo Y explicarlo Ok Vamos a tomar La cuerda De esta manera Vamos a pasar La parte Por Encima De la cuerda Esta es una parte Importante Sostenemos Aquí Como pueden ver Y pasamos Por detrás De la cuerda Que ya habíamos Hecho por arriba En este espacio Que queda Metemos La punta De la cuerda Y tallamos Si ustedes pueden ver Se forma Una X Eso quiere decir Que el nudo Está bien Hecho Tenemos que hacer Que las cuerdas Estén Paralelas Y que nunca Se crucen Que no queden Así Si esta cuerda Queda así Está malo El nudo También se puede Hacer de forma Vertical Voy a colocar La mano De forma Vertical Pasamos La cuerda Por encima Por detrás Y ven Aquí en el espacio Metemos La cuerda Queda La X Es el nudo Vaya string Que vamos a usar Para hacer anclajes Ok Ya vimos Un nudo De unión Ya observamos También Un nudo De Anclaje Vamos a ver El anclaje Más simple Que hay No el más seguro Pero el más simple A veces Ante una necesidad Debemos de hacer Un anclaje De forma rápida O tal vez Pueda ser Que nosotros Estemos En una situación Por ejemplo Que estemos Debajo de un puente Y alguien Que no sabe De luz Está en la parte Superior del puente Entonces Este anclaje Se llama Anclaje Sin fin Voy a proceder A hacerlo Voy a presentar La cámara Momentáneamente ¿En qué consiste El anclaje? Bueno Primero Buscamos Un árbol Buscamos Un poste Buscamos Una roca O sea Un punto Que sea Lo suficientemente Estable Y fuerte Para soportar El peso Ya sea Del rescatista Y la víctima O de las cargas Que vamos a subir ¿Cómo se procede A hacer ese anclaje? Voy a retirar La cuerda Que está En la parte Inferior Y es tan sencillo Como Girar 5R La cuerda Alrededor Del punto De anclaje Sin hacer Ningún tipo Nada más Damos vuelta Una vuelta Dos vueltas Tres vueltas Cuatro vueltas Y Cinco Vuelta Como lo ven Ahí Por una cuestión De física Por fricción Por más fuerza Que le hago Aunque no está Marrado A ningún lado Él se sostiene Entonces Cuando una persona Que no tiene Experiencia en un nudo Que está por ejemplo En la parte superior Y ustedes ocupan Ascender Ustedes le pueden decir Dele vuelta Dele vuelta Dele vuelta Dele vuelta Dele vuelta Y ahora si Haga el nudo Que quiera ¿Por qué? Porque al final El nudo que haga No va a ser Importante Lo importante está En girar Al menos Cinco vueltas Vamos A proceder A hacer Otro anclaje Más normal ¿Cómo se hace? Bueno Vamos a ver Un nudo Que se llama El nudo Ocho El nudo ocho Se hace De la siguiente manera Yo hago un seno Giro ese seno Ciento ochenta grados Y vuelvo a girar Nuevamente ese seno Otro ciento ochenta grados Agarro El chicote Y lo meto En medio del seno Superior Y acá Pueden observar El nudo Ocho ¿Lo ven? Ok ¿Cómo hacemos Un anclaje Con este nudo? Venimos Por ejemplo Y calculamos Darle dos vueltas A los puntos de anclaje Más o menos Agarramos Entonces Soltamos Y en este punto Hacemos El nudo Ocho Tiramos Ciento ochenta Tiramos Ciento ochenta Y pasamos La punta Pueden observar Pueden observar El árbol Y se mete Y se mete en este punto Siguiendo La cuerda Tal cual Se metió Entonces La metemos acá Ahora Ahora ven Que el chicote Este pasa por encima Entonces Paso la cuerda Por encima Lo pueden observar Ahí Después Pueden ver Como el chicote Nuevamente Se vuelve a meter Al medio Entonces Agarro La punta Del chicote Y la meto Al medio Lo pueden observar Ahí Voy acomodando El nudo Para que no se Crucen las cuerdas Y ahora Pueden observar Aquí como el chicote Da la vuelta Por detrás Y se vuelve a meter En la misma dirección Que salió Venimos acá Y Lo metemos En esa dirección Ok El nudo ocho Tiene un Un ochenta por ciento De resistencia Respecto A la resistencia Que tiene la cuerda Significa que es el nudo Que menos Hace sufrir la cuerda ¿Por qué las cuerdas Sufren con los nudos? Entre más cerrados Sean los senos Las fibras externas Del seno Sufren mayor Tensión Que las fibras Internas Por eso es que Este nudo Que tiene los senos Bastante abiertos Hacen que la cuerda No pierda Tanta resistencia Recomendación Se agarra nuevamente Y se vuelve A girar la cuerda Y se vuelve A repetir El nudo Nuevamente Con eso Tendríamos Dos ochos Por así decirlo Ochenta Nudos Uno es El prunzig Y el otro Se llama Bechman Para eso Me va a ayudar Mi compañero Alejandro Voy a Anindar Una cuerda En una Cuarta Alta Y voy a Tenemos el cordillo Vamos a hacer Un pescador Primero Para hacer Una argolla Hacemos el nudo Simple Otro Nudo simple Y ya tenemos Lo que nosotros Llamamos un cordillo Una argolla Vamos a hacer El nudo Prunzig Ok Aquí ustedes Pueden ver Tenemos Dos cuerdas De diferente Diámetro ¿Verdad? Cuando la cuerda Es Más desgrada Que la cuerda Que en la que Vamos a hacer El nudo Vamos a darle Más vueltas ¿Esto por qué? Porque a la hora De hacer fricción Va a tender A desvalar Y nosotros Ocupamos Que esto talle Vamos a hacer El ejercicio Ponemos la cuerda En nudo Damos Una vuelta Otra vuelta Por atrás De la cuerda Y volvemos A dar Otra vuelta Tallamos Tenemos que Limpiar El nudo Para que quede Que quede Bien Que quede Bien visible Ok Aquí tenemos El nudo Prunzig Esto lo vamos a usar Para ascenso Como ustedes Pueden ver El nudo Se hace así Y a la hora De que lo tallamos Aquí Él ya va a tallar Pueden ver Y aquí ya vamos a poner El otro sistema De ascenso Eso es en esta cuerda Vamos a hacerlo En esta cuerda Que es más gruesa Una vuelta Hay que acomodarlo Una vuelta Dos vueltas Tres vueltas Le vamos a dar Esto Lo vamos a tallar Aquí pueden ver El nudo Ven que camina Y Vamos a tallar Ahí ustedes Pueden ver Como el nudo Está trabajando Nudo Prusik Aquí va A un mosquetón El mosquetón Va pegado Al arnés Y al sistema De ascenso Ven como esto corre Y talla Ahora seguimos Con el otro nudo El nudo Bexman Es muy similar Al Prusik Ponemos el seno Sobre la cuerda Sobre la cuerda Damos Una vuelta Damos Dos vueltas Damos Tres vueltas Y esto Lo metemos Aquí En el seno Ahí lo pueden ver Ese es el nudo Bexman Trabaja Exactamente Igual que el Prusik Vamos a tallarlo Ahí está Nudo Bexman Y Prusik Son los que vamos a usar Para hacer ascensos Ok Vamos a ver Un último nudo Que es un nudo Que se utiliza Para casos De emergencia Cuando ocupamos Asegurar A una persona Voy a pedir a Alejandro Que me filma A cada modelo ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? Supongamos Que esta cuerda La tenemos Anclada Y Alejandro Está en una situación Ahí pidiendo ayuda Entonces Uno baja Con el sistema De ascensos Le llega Por la parte Detrás De la persona Le coloca La cuerda En medio De la nábe Y En la parte Delantera Hace un nudo ¿Cómo lo hace? Hace Un Cero En el medio Del seno Mete los dedos Y jala la punta Acá la ven Crea otro seno Y aquí mete la punta Entonces ¿Qué sucede? Al darle tensión A la cuerda Que viene hacia arriba Se forma El haz de guía Como pueden ver El chicote Del haz de guía Queda Por el lado externo Así Aunque la cuerda gire El cuerpo No va a sacar El chicote Y Se procede Ya A bajar La pesanta Ahí la pesanta Te agarraría De la cuerda Y ya se puede Atender Este nudo No es recomendado Para escalada Pero es un nudo Que ocupa Muy poca cuerda Y es un nudo Que si es bien hecho Mientras no pierda Atención El nudo Puede servir Para rescatar A una persona Claro Si ustedes tienen SIGIN Equipo de rescate Y no hay urgencia Entonces pueden utilizar Métodos más seguros Pero en el caso De que haya una urgencia Por ejemplo Una crecida De un río Una persona Que perdió estabilidad Es mejor Hacer un intento Por rescatar A la persona Que dejarla A la buena ¿Verdad? De parte de nosotros De Alejandro Y mi persona Muchísimas gracias Por el tiempo Vamos a dejarlos Ahora Por Rodrigo Mendes Voy a hacer una vuelta Ahí De mi tiempo ¡Gracias! ¿Qué es eso? 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 ¿Y? ¿Qué es eso? superior del arnel. En este momento, ¿cuál sería la posición que tengo que repasar? Tengo que repasar que mis piernas estén en una posición, por lo menos, hombro y medio de abertura. Tengo que hacer mi posición de espalda hacia atrás. Tengo que repasar el manudo de seguridad, estén en mi mano izquierda y me preparo visualizando cuál es el ejercicio del papel que voy a hacer. Analizo el descenso y me preparo y empezaría a bajar. ¿De acuerdo? Esto me garantiza que si por A o por B se me suelta esto, el freno, que sería esta cuerda, llega y toca. Entonces aquí, esta sería una de las garantías que tengo de utilizar en un cruce. Y en este momento, voy a repasar que voy a hacer el papel. Yo necesito garantizar el frenado que voy a usar con el 8 descenso. Entonces, véanlo ahí. Paso la cuerda por el frente y tallo. Nuevamente, paso por el frente y tallo. Y puedo terminar de asegurar la cuerda. Ahí. Entonces, ya me garantizo que voy a estar en una posición de frenado y puedo utilizar mis manos. Las tengo libres para ir para acá, para ir para allá, para brincar. En el momento que voy a terminar, vuelvo a pasar. Sajo una. Sajo dos. Sostengo. La tercera. Tiene que ser un movimiento violento. Y frenando siempre la mano hacia atrás. Y continúo con mi descenso. Cosas importantes que tenemos que entender. El papel es una actividad muy segura. Siempre y cuando se tenga todas las medidas de seguridad del caso. Cuerdas certificadas. Accesorios que no hayan sufrido ningún golpe. Arnés que sea certificado. Y, básicamente, tendríamos un deporte o una actividad muy segura para todos los estudiantes, en este caso, de manejo de recursos naturales. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, esperamos que hayan sido bastante descriptivos, el repaso. Esto ha sido una colaboración de parte de Mundo de Aventura, que nos dio las instalaciones. Son unas instalaciones que se encuentran ubicadas a 300 metros norte de Purvi Motors, en el Paseo Colón, y 100 metros. Ellos nos facilitaron un gimnasio donde podamos hacer esta actividad de una forma segura, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad e higiene para las actividades. Esperamos que les haya quedado claro. Cualquier cosa nos pueden escribir a la baloneta para aclarar cualquier situación. Buenas noches. Gracias. 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 ¡Gracias!